Os voy a necesitar un poema muchísimo, pero muy significativo. En este caso, no lo escribo yo. Son palabras que me decían mi mamá. Están las estrellas y se está viendo. Si os llega a vuestro corazón, también son palabras para vosotros. Hija, si no hay sol, créalo. Si no hay estrellas, píntalas. Si no hay caminos, ábrelos. Si no hay trabajo, invéntatelo. Si no hay amor, márchate. Esta, en este caso, me viene a hablar de mi abuela, que quejía, aún con su ceguera en los ojos, quejía patucos para todos sus nietos y mantitas, con el tacto de sus manos, con el universo que tenía entre los dedos. Y este texto va también por ella y por todas las abuelas, que son las grandes madres. Llegué con el alma llena de viento y tormentas en el corazón. Ella estaba sentada en una mecedora, tejiendo. Se mecía como se mecen las olas, al compás del latido de la tierra. Sin decir nada, la besé en la mejilla, la acaricié el pelo unos instantes y me senté en silencio junto a ella. Después de un rato, quién sabe cuánto, quizás un minuto, quizás un siglo, apartó sus ojos de la costura y me dijo ¿Sabes? Me encanta tejer, porque me voy cosiendo dentro. Y siento que voy remendando el vacío del mundo, dentro y fuera de mí. Mis manos olvidan tener que recordarse cómo tejer, porque se convierten en parte de la misma fuerza que todo lo mueve. Los nudos no son obstáculos, son parte del hilo y del hilo mismo. Convierte esos nudos en arte y tejerás al universo entero. Gracias.